Bueno, ¿qué te digo? Sí, sí, son muy enamorados los dominicanos, son demasiado enamorados, de verdad que sí. Yo quedo totalmente sorprendida. Pero no, a la final yo los trato con respeto y ellos entienden la vuelta, entienden la situación y me tratan con respeto. Y he conseguido muy buenos amigos, de verdad que sí. Amigos, amigos, amigos que quieren. No, 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 amigos, amigos porque es tan claro que yo no estoy en esa vuelta. Ok, ¿has tenido algún dominicano aquí en República Dominicana? No, soy casada con un venezolano. ¿Tiene tu esposo aquí? Sí, señor. Felizmente casada. Atención al esposo de ella, mira cómo te está defendiendo para que nadie se le tire. Nadie se le va a... Bajomundo TV, Bajomundo TV, la cara del Bajomundo. Bienvenidos, somos Bajomundo TV, la cara del Bajomundo. Hoy nos encontramos con una preciosidad, una chama, una venezolana, que tiene a los dominicanos, o sea, no sé por qué las chamas tienen a los dominicanos futrados. No, eso es Bajomundo, Bajomundo. Bajomundo, está bien, la vaina. Los dominicanos están futrados con las chamas. Vamos a ver qué es lo que en toque y qué es lo que pasa. Hoy la chama nos va a contar un poco de su historia. Así que ya lo saben. Chama, ¿cómo estás, mi amor? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Bien, amor. ¿Cuál es el nombre tuyo? Aimee Ramírez. Chama, una cosa. Chama no. Bueno, que Chama está bien. Aimee, pero Chama como más bacana. Cuéntanos un poco de la situación de allá de Venezuela y el por qué saliste a República Dominicana. Bueno, ante todo, un saludo a todos los televidentes de Bajomundo. Contando un poco mi historia, yo emigré a República Dominicana en el 2017. Salí por la situación económica del país, sin embargo, pues yo no me estaba ahogando. Pero salí a probar, a probar, porque supuestamente uno cuando emigra en tres meses se hacía millonario. Ese es el concepto que tienen en Venezuela. Y yo dije, bueno, déjame salir tres meses para ver si me vuelvo millonaria y me regreso a Venezuela. Ya voy para cinco años aquí, en este maravilloso país, donde me han abierto sus puertas, sus brazos y siempre, siempre agradecida. O sea, Chama, que allá en Venezuela, los venezolanos dicen, no, hay que coger para República Dominicana que te va a hacer rico en tres meses. Sí, en cualquier país, en cualquier país del extranjero te va a hacer rico en tres meses. Sí, porque así dicen de Nueva York los dominicanos, que no, si tú coges para Nueva York, tú usas el dinero en el piso. Sí, sí, sí. Chama, una cosa, ¿cómo te ha tratado República Dominicana y todas las personas de República Dominicana? Maravillosamente, yo te digo de verdad, yo particularmente, mi historia muy personal y mi opinión muy personal, me han tratado muy bien, he conseguido buenos amigos, casi hermanos. Tengo hermanos dominicanos, de verdad, que a la hora de irme siempre van a estar en mi corazón. Pero en líneas generales, de verdad, que aquí la gente es muy buena, muy solidaria, muy amable, respetuoso con nosotros y siempre, siempre con un cariño y hasta todavía, ya después de cinco años, hay gente que me dice, Chama, bienvenida a República Dominicana. Y yo, nada, bueno, soy más viejo ya. Chama, ¿a qué tú te dedicabas allá en Venezuela? En Venezuela yo trabajaba en la parte pública, en la gobernación, yo soy de Barquisimeto, del Estado Lara, trabajaba en la gobernación del Estado Lara. ¿Y aquí a qué te dedicas? Aquí vendo de todo, vendo helado, vendo arepas, vendo cachapas, vendo quesos venezolanos, hago cejas, pongo pestañas, de todo un poco. Coño, no, pero eso de las cejas y las pestañas, o sea, no es discriminando a los otros, pero en República Dominicana, lo que es las cejas y las pestañas, las mujeres son futracos en esa vaina. ¿Ponle un poco la atención bacana a eso? Sí, sí, o sea, yo más que todo los fines de semana, en las mañanas, así, o sea, yo me dedico a todo con mi tiempo. O sea, tienen que ir donde ti o tú vas donde el cliente. Cualquiera de las dos. Entonces, danos el número tuyo para ponerlo en pantalla, así las mujeres de República Dominicana se ponen en contacto contigo y así tú... Ah, bueno, mi número es 809-302-5512. También estoy a la orden para las arepas, para la cachapa, para los quesos venezolanos y las paletas de helados que son 100% naturales. Las hacemos nosotros mismos también. O sea, si un ejemplo, yo tengo una fiesta, le digo, espérate, vamos a llamar a Chama. Así mismo, yo estoy en todo. Chama, ¿qué precio tiene la cachapa, los helados? Porque, habemos, porque mi mamá es futrada, cuando diga, la cachapa es venezolana, Ivana, yo no sé si ella se enamoró de un venezolano o una vana. Las cachapas yo las vendo aquí en la avenida en uno y medio, igualmente las arepas. Los helados tengo dos precios, porque como son 100% naturales, tengo miles de sabores, el que tú pruebes te va a encantar. Tengo los precios con relleno y sin relleno. Con relleno los tengo a 120, por ejemplo, es fresa natural relleno de leche condensada o relleno de Nutella. O sea, tú lo muerdes y tú vas a ver tu leche condensada espectacular. Tengo coco relleno de dulce de leche, coco relleno de... Ya se me hizo la boca. Esos son súper divinos. Y también tengo sin relleno, los vendo a 75. Coco, fresa, tamarindo, limón, chinola, chinola cremosa, fresa cremosa, vale de contar. O sea, a ti te pueden decir la botica popular, tiene de todo. Y entonces uno te puede llamar, chama, mira, yo necesito 5, 7... Las paletas las tengo también por pedidos ya. También pueden contactar por pedidos ya las paletas. O sea, te consiguen en Instagram y eso. No, en Instagram no, por pedidos ya y con mi número de teléfono. Ok, ok. Si quieren más, o sea, si quieren al mayor, también se las proporcionamos al mayor. Ya saben mi gente que eso es una vaina que aquí no se ha visto. Eso es la chama que trajo esa vaina aquí a República Dominicana. Una cosa, chama, háblame de los hombres, los tígeres. ¿Cómo te han tratado la enamoradera y eso? Bueno, ¿qué te digo? Sí, sí, son muy enamorados los dominicanos. Son demasiado enamorados, de verdad que sí. Yo quedo totalmente sorprendida. Pero no, a la final yo los trato con respeto y ellos entienden la vuelta, entienden la situación y me tratan con respeto. Y he conseguido muy buenos amigos, de verdad que sí. ¿Amigos, amigos o amigos que quieren? No, 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 amigos, amigos porque es tan claro que yo no estoy en esa vuelta. Ok, ¿has tenido algún dominicano aquí en República Dominicana? No, soy casada con venezolanos. ¿Tienen tu esposo aquí? Sí, señor. Felizmente casada. O sea, atención al esposo de ella, mira cómo te está defendiendo, para que nadie se le tire. Nadie se le va a tirar a la esposa tuya. Amor, una cosa, o sea, ya que tú dices que tienes tu esposo aquí, ¿tú tienes tu familia aquí o nada más tienes a tu esposo? No, mis niños, yo también tengo dos niños, tengo un niño de siete, una niña de siete años y un varón de trece. Estamos aquí todos y mi mamá. O sea, vinieron para acá porque en verdad había que estar en República Dominicana. Sí, y la familia completa, o sea, nosotros tenemos un lema, o comemos, ya ustedes saben, o comemos todos caviar. Chama, y a nivel de eso que tú trabajas, a nivel de las paletas y la cachapa, ¿cómo te va? Bueno, es como todo, tú sabes, lo que es los negocios informales, un día son buenos, un día son malos, pero yo lo doy gracias a Dios por todo. De repente, o sea, a mí me ha enseñado tanto, tanto este país en cuanto a todos los días, por todo lo doy gracias a Dios, de verdad que sí. A pesar, ya, por ejemplo, ya yo estuve en el proceso de regularización porque ya terminé, ya yo estoy legal en el país, gracias a Dios. Y bueno, yo tengo tres carreras, tengo un diplomado y bueno, ya yo estoy como que, digamos, tocando puertas a través de cuñas para ver si luego encontrar o posicionarme en una buena empresa, donde gane bien, donde tenga los buenos beneficios de ley, etcétera, etcétera. Bueno, háblanos un poco de eso para que la gente sepa que tú eres una profesional, que tú no eres una come-comida. Claro, no, yo soy licenciada en administración, soy técnico de supermería de informática, soy chef, tengo un diplomado en gerencia pública. Coño, esta mujer está preparada. Claro, nosotros necesitamos una mujer así en Bajo Mundo TV, que esa mujer es completa, está completa, completa, completa. Chama. Y para el trabajo estoy mandado a hacer, o sea, todo lo que sea trabajo, estoy mandado a hacer, mientras vea, le vea, como decimos en Venezuela, el queso a la tostada. Chama, ya lo sabe. Chama, díame un poco, ¿cómo está la situación allá en Venezuela actualmente? Bueno, ¿qué te digo? O sea, a través de cuentos, porque lamentablemente no he tenido la oportunidad, después que llegué de ir a Venezuela, espero ir pronto, en nombre de Dios. Por cuentos, por cuentos de mis amigos, familiares, bueno, para unos está rudo, para otros está más o menos, y para otros está bien. Bien el enchufado, el que está enchufado. Nosotros le decimos enchufado a las personas que están en el gobierno, los que tú sabes, los que están más para arriba, o los que tienen un cargo político que hacen su maraña, su chiripeo, su vuelta. Los demás, bueno, viviendo también de un día a día, porque para nadie es un secreto que los sueldos allá no son buenos. Y aparte, las personas que tienen su sueldo, pues, viven del día a día, vendiendo cosas, tal. Según me cuentan, pues, el movimiento de dinero se ha visto más, ya quizás las cosas están un poquito más accesibles, pero, digamos que con todo su nivel de dificultad, y también si le sumamos a eso el mal servicio de los servicios públicos, como el agua, la luz, el gas, se coge su lucha. Se coge lucha por pila ya. Una cosa, Chama, cuando eso se regule, que con Dios delante se va a regular, ¿te quedarías aquí o se irían otra vez para Venezuela? De una vez me voy. Es que lo que yo estoy esperando es eso, que Venezuela, una pequeña oportunidad, una pequeña oportunidad, claro está. Dios es el que tiene la última palabra, porque mira, de verdad, yo venía por tres meses, voy para cinco años, y todos los años me voy, todos los años, yo me voy este año, y yo me voy este año, y mira, todavía yo sigo aquí, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y es que Marisa, la clave, tan mal te hemos tratado. No, 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 no es por eso, o sea, uno es profeta en su tierra, vamos a estar claros, o sea, yo allá dejé muchas cosas, yo dejé una vida y trato de hacer un paréntesis en la que estoy viviendo aquí, para después retomar la que dejé allá. No sé si va a ser igual, no sé si va a ser con la misma calidad, con menos calidad, pero por lo menos ya yo tengo allá mi casa, tengo mi carro, ¿me entiendes? O sea, son cosas que, que te digo que, o sea, a uno le da rabia e impotencia, decir, coño, yo estoy pagando alquiler en otro país y teniendo mi casa. O sea, tú nada más estás esperando, es una brecha, una brecha, una oportunidad, de crecer allá para de verdad devolverme. Chama, y si aquí en tu profesión, tú consigues un trabajo, en tu profesión, 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 ¿te irías? No, no, hasta, o hasta por lo menos no está llena. No, Chama, en verdad, en verdad, aquí hay trabajo para ustedes, porque en verdad ustedes son fajadoras, ustedes buscan el dinero, como dicen, como nosotros decimos, debajo de la tierra, ustedes... Así mismo. Sí, ustedes buscan el dinero, entonces, si aquí consigues tu profesión, y ojalá que sea en el gobierno, en cualquier gobierno que esté... Esa es la parte que más me gusta, la parte del gobierno, en eso es lo que me he especializado, en Venezuela otra vez, siempre en la parte pública, siempre, siempre, me gusta trabajar en la parte pública, espero encontrar una oportunidad, así que el que me vea de cualquier gobierno, por favor, estoy a la... Ya, ya, la puede llamar, la puede llamar, Chama, Chama, allá en Venezuela y aquí en República Dominicana, si tú pudieras hacer algo para resolver el problema de allá... Se arregla mucha vaina, y que Estados Unidos nos quita el bloqueo también. O sea, el bloqueo que tiene Estados Unidos es por Maduro. Claro, por supuesto, por Maduro es el que... por Maduro es el que tienen el bloqueo, pero Estados Unidos no se da cuenta que a Maduro no le bloquean nada, le bloquean es al pueblo. El que se jode es el pueblo. Y a la persona tuya, a las amistades tuyas, familiares que se quedaron allá, ¿qué consejo tú le darías? Que sigan luchando, que sigan luchando allá, que sea... Si quieren salir, salgan. Yo de verdad respeto mucho. La vida del inmigrante no es fácil, no es fácil. Yo entiendo la situación de cada quien, cada quien con su experiencia. Pero si pueden luchar, sigan luchando. Y si tienen que salir, salgan. Y aquí en República Dominicana, ¿qué tú arreglarías? Que tú digas, no, aquí en República Dominicana hace falta... El sistema educativo. El sistema educativo, cambiar todo el pensum. Sobre todo de la parte primaria. El pensum primario. Señores, tienen que prestarle atención, porque le está diciendo una persona que viene de un país que era un Nueva York, hace unos cuantos años atrás. Era Nueva York. Dubái de Latinoamérica éramos. Oye, mejor, el Dubái de Latinoamérica. Y mira por dónde vamos. Entonces hay que prestarle atención, mira lo que ella dice. La educación, ella no está hablando de comida, ella no está hablando... Ella está hablando de la educación, vamos a prestarle atención. Vamos a prestarle atención. Chama, muchas gracias por tu entrevista. El teléfono de la Chama estará ahí en pantalla para cualquier cosa después de comunicar con ella. Dámelo un consejo a los dominicanos y despedimos con esto. Mi consejo, sigan así, siendo un pueblo solidario, de verdad, siempre traten de prepararse, de prepararse en todos los aspectos, en todos los aspectos, que ese es el futuro de cualquier país, de verdad que sí. Mientras seamos educados, respetuosos y tengamos un nivel educativo alto, siempre un país va a salir adelante. Así que ya lo saben, mi gente. Hasta aquí la entrevista de la bella Chama. Nos despedimos, somos Bajo Mundo TV. La cara del Bajo Mundo. No hay liga. Bajo Mundo TV. Bajo Mundo TV. La cara del Bajo Mundo. Del Bajo Mundo.